Aquí te escuchamos, informando con nosotros, estás en El Lado Informativo, este es el podcast de las noticias My Little Pony, un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionadas de la serie e información más detallada en nuestro fandom, donde aquí te puedes imaginar, aquí comienza El Lado Informativo. Amigos de las noticias My Little Pony, ¿cómo están? Aquí el Bronny Mendevil, su servidor de las noticias My Little Pony, y sean bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y noches tengan todos ustedes, y sean bienvenidos a un nuevo episodio más en nuestro podcast de El Lado Informativo, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Gracias por conectarse a todos ustedes, y sí, amigos míos, gracias por conectarse, gracias por dar la palabra a todos ustedes, los que están llegando al día de hoy, hoy martes, iniciado con un nuevo episodio más, aquí en el canal de YouTube de las noticias My Little Pony, donde estaremos haciendo lo que podamos, todos los martes en punto de las 19 horas, con un nuevo tema de la semana que ustedes lo quieren sugerir, aquí estamos para que sugerir algún tema que les vamos a hablarles cada semana en un nuevo episodio, aquí se los define todo, y estamos para que sugerir, recién informados, y si están suscritos al canal, para mantenerse siempre fumados, así que ya lo saben. Este es el episodio número 39, que ya estamos muy cerca, como es martes, y ya a partir de este 14 de febrero, ya se viene el día del amor y la amistad, o más bien el día de San Valentín, o para todos los que son brothers y Pegasisters, el día de los corazones y cascos, lo que celebra en ecuestria, y para todos los que son brothers, que son el día de los corazones y cascos, aquí en la vida real, celebra el día de San Valentín, o el día del amor y la amistad, o el día de enamorados, así como se mencionan, aquí estamos para quedarse. Este es el episodio número 39, y este tema es muy especial, para los enamorados, para los que quieren conseguir novia, y buscar todo lo que se les ocurra regalarlo, este sería para ustedes. ¿Qué puedes pensar sobre el día de San Valentín? Este tema es muy especial, y no está relacionado con la serie, y esto es lo que podremos pensar. ¿Qué podrás pensar sobre el día de San Valentín, que ya está muy cerca de llegar este 14 de febrero, y no sabes cómo vas a regalar a tu novia, o si ustedes tienen una mejor amiga, o si ustedes tienen mejores amigos, y piensas regalar a ella para que da amistad a los demás. Mucho ojo a lo que es todo lo que acabo de mencionarles. A cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes lo que quieren pensar sobre qué le van a regalar este 14 de febrero, si van a las tiendas, y ven artículos relacionados para este, para este 14 de febrero, hay peluches, hay todo lo que tenga, rosas, todo lo que tenga, si les gustan tanto los peluches para su novia o una amiga, regáleselo, y quiérenlo mucho, y si quieren chocolates, hay tantos tipos de que quieren comprar chocolates a alguna novia que tengan, si tienen alguna novia, regáleselo chocolates, si tienen alguna amiga, regáleselo los chocolates, y si que puedes pensar sobre el día de San Valentín, es importante para muchos de ustedes, si están ahorrando dinero, si están ahorrando dinero para comprar algo para este 14 de febrero, algún amigo, tu novia, algún de los que están viendo, los que están escuchando, es importante para poder estar bien, bien, bien concentrados, para poder regalar este 14 de febrero. Yo alguna vez, cuando fui a la universidad, cuando estuve en la universidad, el 14 de febrero del año pasado, regalé paletas a mis compañeros, o sea, a mis compañeros de diseño gráfico, yo regalaba chocolates, a veces, yo regalaba tantas paletas a cada uno de mis compañeros, incluyendo a los maestros, eso fue el 14 de febrero del año pasado, cuando estuve en la universidad, y sí que había que estuve regalando tantos chocolates, no tantos, ahora estuve regalando tantas paletas de corazoncitos que venden en las tienditas, lo regalo a cada uno de mis compañeros, incluyendo a los maestros, que sí, 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 me quiere demasiado para este 14 de febrero. Bueno, a cada uno de ustedes, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué puede empezar sobre el día de San Valentín que quiere regalar algo para que sea algo más bueno? y que no están tan costosas, hay muchos regalos para el San Valentín que puede ser un costo más alto, el precio más alto que tiene que ver con son chocolates, lo de los más caros que quiere, que piensen, piensen que puede regalarle algo a su novia con un regalo más carísimo de que puede regalarle, bueno, lo que son de alto valor son chocolates muy carísimos, los chocolates son muy buenos, no que los baratos los chocolates que compran en las tienditas, en las dulcerías que tienen un costo más bajo los precios, de que hay chocolates dulces totalmente baratos, pero no es así, quieren los más caros, altos, costosos que un automóvil de último modelo de, que vale un millón de pesos, o hasta una computadora más moderna, como las MacBook, por ejemplo, que tiene un valor de 60 mil pesos, es algo sencillo, estos son caros, los chocolates son tan caros que son de buenas marcas, si piensan en algo, que sí, ya les voy a mencionar, la subdirectora de una tiene marido y le quiere mucho, 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 exactamente, si la subdirectora de una le quiere como la subdirectora de una tiene marido y le quiere tanto, le regala algo que sea más caro, sí, 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 le quiere tanto porque son una pareja más amada, porque sí, ya vieron que la subdirectora de una y su marido ya habían casado, y sí, exactamente, le quieren tanto, le quieren mucho y siempre le regalan cosas para el de 14 de febrero, y lo han superado, pues sí, quiere lo más costoso que le puede regalar a su marido, o quiere, quien les guste, ok, bueno, pasamos a lo básico, porque quien puede empezar eso para que, lo que, para que nos salga con las manos vacías, que lo que están pensando sobre este 14 de febrero, algo de ustedes si quieren regalarle algo, bueno, ¿quieren por lo básico? Pues hágalo por el básico, compre chocolates de un costo menor, compre chocolates baratos, hay muchos, hay una de las dulcerías, hay tantas las tiendas que hay departamentos de dulcerías en los supermercados, y puede encontrar esos dulces chocolates con un costo menor, sí, hay opciones para poder regalar a una amiga o a su novia, y el que tenga una pareja poder regalar algo es importante, el 14 de febrero siempre, compre chocolates de un costo más bajo, un costo menor, hay que comprar en las tiendas, hay que comprar en los supermercados, y esto podrás comprar algún chocolate perfecto para su novia, que sea tan sabroso, que estos chocolates son tan caros, puede valer la fortuna, pero no, lo barato sale caro amigos, por eso es importante, no se confunda si quieren comprar algo para regalarse, como ya estamos a punto de llegar el 14 de febrero, como siempre, hay que, hay que, guardar paciencia, si piensas algo que quieres comprar algo, compra chocolates con un costo más bajo, costo más bajo, no que piensas que quieres comprar algunos chocolates totalmente carísimos, que, esto sí, vale más millones, muchos de ustedes lo hizo, tal como lo que hizo la subdirectora, de que compró una caja grande de chocolates, que tiene un costo más alto, se lo regaló a su marido, eso fue el año pasado, el 14 de febrero, y si se lo compró, y además que también, el marido, le regaló a su esposa, o sea la subdirectora luna, que él le regaló, le regaló algo más, muchos chocolates, y un poco de rosas, un ramo de rosas, y si, ya empezaron a empezar, y ya, bueno, no vamos a hablar sobre ella, así que ya lo saben, compran chocolates más bajo, compran chocolates con un costo más bajo, para regalarse a su marido, si ustedes tienen novia, cómpraselo, cómpraselo, y gástalo, lo barato sale caro amigos, eso sí es importante, cuiden su economía, ahora, otra forma para poder, si están pensando algo, otra forma para poder regalar este 14 de febrero, cómpranosos de peluche, ah, sí, efectivamente, las temáticas de 14 de febrero, cuando vayas a alguna tienda departamental, y ves estos peluches, que celebran el 14 de febrero, y, y efectivamente, ¿cómo lo vas a poder comprar un peluche a algún novio? Total, pues total, ¿es importante para poder regalarse el 14 de febrero? Sí, tienes toda la razón, puedes comprar un oso de peluche con un costo más bajo, no que puedes comprar un oso de peluche así de este tamaño más grandote, que mi hermana lo tiene, mi hermana no tiene un oso de peluche tan, tan grandote, y eso tiene una cosa más horrible, pero esto puedes comprar un oso de peluche así de este tamaño, así, así de este tamaño, un tamaño, exactamente, si compran algo, se lo van a agradecer a su novia o a un amigo, que necesitan esto, o puedes regalar algo que no sea un oso de peluche, puedes regalarle un ramo de rosas, tal como lo hizo ella, un ramo de rosas, para poder disfrutarlo con tu novia, y empezar bien, pasándola, queréndola, o que tal una cosa para celebrar el 14 de febrero, en vez del lugar de peluches, ramo de rosas, chocolates, ¿qué te parece para pensar en este día de San Valentín, el 14 de febrero, qué pude hacer, para poder disfrutarlo, todos estén con su pareja, ir a algún restaurante, que les gusta ir a comer, bueno, yo prefiero poder cenar, en este 14 de febrero, un restaurante, lo que desean, de que su pareja, vayan a algún restaurante, que sea los buenos platillos, para cenar en el 14 de febrero, es importante, pues, hay muchas formas, de hacerlo, para ir a restaurantes, y, oigan, y si quieren pedir algo, yo prefiero, yo prefiero hacer alguna cosa, yo, alguna vez, he comprado, una pizza, con forma de corazón, y si, actualmente, ya actualmente, si lo están vendiendo, las pizzas, con forma de corazón, para pasarla con su novia, bueno, tiene un costo, como que tiene un valor, de 150 pesos, la pizza, de corazón, y eso es importante, porque, si les gusta tanto la pizza, los demás, si tu novia le gusta la pizza, compra una pizza de corazón, para celebrar este 14 de febrero, si tu novia le gusta la pizza, hágalo, comprando una pizza, en forma de corazón, exactamente, si quieres cenar, hágalo, para cenar, así, disfrutando, algo, algo, súper, súper, es importante, para que, cuando tengan hambre, y compran esa, compran esa, es, por tiempo limitado, para este 14 de febrero, todos, queremos pizza, y siempre pedimos esa cosa, algo, para que, pueden pensar, para este día de San Valentín, eso sí, que está de lujo, bueno, ya faltan pocos días, para el 14 de febrero, no se espanten, si tienen novia, si tienen algún amigo, que te quieren demasiado, que me parece algo, para poder, pasar en este 14 de febrero, ir a los cines, y ver, una película romántica, no que les guste tanto, la que les gustan las películas, de terror, las de acción, y otras cosas, no, tiene que ser, de alguna película romántica, que le guste a su novia, o algún amigo, o alguna amiga, que se hagan amistades, pueden, ir a los cines, y, sí, sí, ver una película romántica, compras tu boleto, y ya en la dulcería, para empezar la peli, palomitas, refresco, dulces, golosinas, etcétera, 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 y lista para comenzar la función, total, esa es una película romántica, que puede recomendar en los cines, para pasarla con tu pareja, y eso que puedes pensar esto, esto es totalmente así de buenas, así de buenas, porque si quieren ir al cine, a ver una película, oigan, 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 en vez de esto, como actualmente, que estamos en la pandemia, del coronavirus, y esas cosas, Netflix, tiene las opciones, para ver una película romántica, si ustedes tienen, su cuenta, de Netflix, y cuentan con su suscripción, que pueden pagar mensualmente, si cumplen, si ustedes tienen una cuenta de Netflix, y cuentan con una suscripción, que estás pagando, mes por mes, las tarifas, hay opciones, para ver películas románticas, para pasarla con tu novia, en la comodidad de su hogar, ya que el coronavirus, está peor, que los aumentos de contagios, de funciones, que sigue, está permaneciendo, de pie, de coronavirus, pero, en la comodidad de su hogar, tienes Netflix, en tu tele, y para pasarla bien, disfruta de una película romántica, viendo Netflix, oigan, 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 no creo que están diciendo, que van a planear hacer, un Netflix and chill, no, eso no se trata de esas cosas, como que, que estás viendo Netflix, con tu pareja, o algo, está Netflix and chill, como se pronuncian esas palabras, Netflix and chill, ok, ok, bueno, 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 como sea, esto, si quieren ver Netflix, hay películas, románticas, que pueden obtenerlas, y disfrutarlas con tu pareja, Netflix and chill, que es eso, ok, esas cosas, son para cosas, así de, no las digo esas palabras, porque es, es, es prohibido, lo que estamos, estamos escuchando, de este podcast, bueno, vean Netflix, con poco de películas románticas, y eso es algo, muy impresionante, bueno, bueno, todos ustedes, lo que están pensando, sobre este día de San Valentín, y eso es práctico, prácticamente, lo que tenemos que, hay que, hay que ser sinceros, como todos ustedes, ya, ya, ya les mencioné, lo que han comprado, chocolates, ya compran, todo lo que sean, peluches, ramos de rosas, alguna cena, que puedes, cenar, algo, viendo Netflix, bueno, para todos ustedes, les pido un favor, les pido, un favor, solamente, les vamos a decir, algo más, que necesitamos, más, más apoyo, más, bueno, todos ustedes, ya lo conocen, ya ustedes, ya la saben, ya tenemos, preparaciones, y esto es importante, para toda la comunidad, los brolis, y fegasistas, que si quieren, tanto, el día de San Valentín, es importante, al parecer, todos ustedes, ya van a pasar, este día de San Valentín, tanto, como lo decimos, que, en la boda, de Shining Armor, y Cadence, si, empezó, su boda, en 2012, al igual, que a todos los demás, si ustedes, vieron ese episodio, de la final, de la segunda temporada, que fue, una boda, en cántaro, que si, si, ya que, Shining Armor, y Cadence, ya se casaron, eso fue, en 2012, eso ya pasaron, tantos años, que ya son casados, y en todos modos, de todos modos, si se quieren mucho, si, Shining Armor, y Cadence, ya se quieren mucho, y después, de la boda, de la celebración, el evento, y todo el caso, se van a su luna de miel, y empezaron, esas cosas, que, no les voy a decir, que no lo hagan, con, censura, ok, bueno, Shining Armor, y Cadence, ya cumplieron sus deseos, ya cumplieron, de que ya se casaron, bueno, a todos nos saben, que puedes pensar, sobre el día de San Valentín, si Shining Armor y Cadence, están pensando, que le van a regalar, este 14 de febrero, bueno, el día de Shining Armor y Cadence, lo programa para el 14 de febrero, para ustedes son bronis, ahí lo tienen, están pensando, Shining Armor y Cadence, para regalar, este 14 de febrero, por ejemplo, Shining Armor, quiere estar pensando, para regalar, este 14 de febrero, están pensando, que compre chocolates, que Shining Armor, compre chocolates, y o Cadence, que estás pensando, en darle, este 14 de febrero, para regalar, este 14 de febrero, Cadence, lo que estás aquí Cadence, ¿qué le regalarás a tu marido? ¿Tu marido para regalar este 14 de febrero? Compra algo más caro. ¿Quieren chocolates? ¿O quieren un ramo de rosas? ¿O quieren globos o peluches? ¿Lo que puedes tener? ¿O si te puedes comprar algún vino para él? Sí tienes razón, sí tienes razón Es muy importante este día tan especial Por eso es importante porque Shaina Mori Kere son totalmente una pareja más avanzada, una pareja como ya son casados Todo esto es importante Así que ya lo saben amigos Hay que quererlas, como ya está cerca ya está por llegar este 14 de febrero y este episodio es para ustedes, para toda la comunidad Hay que tratarlos con cautela Sean pacientes, si quieren algo para el 14 de febrero, ahí podrán encontrar en las tiendas que quiero que se haga perfecto en este 14 de febrero Hagan amistades, no peleas Lo que están aquí, lo que están escuchando aquí en este podcast No lo hagan con piedad Así que ya lo saben amigos Este 14 de febrero será impresionante Para los que los que quieran mucho hagamos con los brazos abiertos y con salas de distancia amigos con salas de distancia no queremos contagios Y ok, y hasta aquí el episodio del día de hoy como ya está cerca el día de San Valentín o sea, el día el 14 de febrero el amor y la amistad corazones y cascos esto es totalmente 100% confiable Hay que prepararnos para el día de San Valentín este domingo el 14 de febrero que tiene todo para todos ustedes hay que estar muy preparados ok Así que ya lo saben amigos hasta aquí dejamos este episodio del día de hoy si les sale gustando mucho muchísimo hay que ponernos a la corriente si quieren regalar algo para el 14 de febrero así lo que vamos empezando bien para no quedarnos como unos idiotas Así que ya lo saben amigos, amigas novios, parejas empezamos el 14 de febrero de este domingo para pasarla bien con los demás Muy bien amigos hasta aquí dejamos este episodio y si les ha gustado mucho de este nuevo episodio que tanto les interesa escucharlo no olviden dar los like y compártelo para que vayan a escucharlo para todos ustedes comenten que les ha gustado y gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este nuevo episodio Amigos ya lo saben no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido y noticias como tanto que les interesa con más podcast aquí está para que estamos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas ya lo saben suscríbanse y activa la campanita para notificaciones para que no se la puedan perder cuando subamos un nuevo video de noticias y algo tanto de entretenimiento como se merece chicos recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales tanto como en Facebook Twitter y en Instagram como las noticias Madre Pony estamos subiendo contenido de noticias en todas las redes que nos están siguiendo ahí estamos para quedarse y aquí en la comunidad de YouTube también estamos dando noticias muy bien gracias por todos ustedes y nos estaremos escuchando desde el próximo martes en punto de las 19 horas nuevo episodio del lado informativo que es el podcast que tanto que está creciendo y aquí lo tiene todo muy bien se despide el Bronny Vendeeville su servidor de las noticias Madre Pony nos estaremos escuchando desde el próximo martes nuevo episodio cada semana en el canal de las noticias Madre Pony así que ya lo saben se despide y nos vemos en el próximo episodio esto fue el lado informativo el podcast de las noticias Madre Pony sin más nos vemos en el próximo episodio no no ¡Suscríbete!